...causando los globos rojos que están a los lados. Está prohibido retirar los chalecos a la vida de su lugar si no hay emergencia. Toda esta importante información de seguridad se encuentra al frente de su asiento. Les recomiendo revisar la presencia de despliegue y aterrizaje. En caso de duda, por favor avísenos. Gracias por su atención. Disfrute del vuelo.